¡Suscríbete al canal! 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 Y así fue, y lo fui para dejar de dos para arriba y... Lo sé, vos me voy a terminar dos veces cuando me sigan para acá. Bueno, parejé, y arrojé de este lado. Y así fue, y lo fui para dejar de dos para arriba y... Lo sé, vos me voy a terminar dos veces cuando me sigan para acá. Dejo de lado esta conversación Dejo un costado la conciencia y la razón A veces pienso solo por curiosidad La diferencia del careta y del moral En estos tiempos de ilusión de Supersport De flashes ciegos que alucinan tu impresión Guardo la foto en mi cabeza que es mejor Y veo publicidades que cualquiera puede hacer una canción La música de hoy no sueña más Algo huele mal y algo te acopla, te retumba y te estalla No escucho lo que pienso En un concierto o desconcierto masivo Mejor en calla y ensayar No escucho lo que es mejor en la canción Dos mil años después hay una jaula con un pájaro dentro y las puertas abiertas. La música de hoy no vuela más, algo vibra mal y algo te acopla, te retumba y te estalla. No escucho lo que siento en un concierto, desconcierto masivo, mejor calla y ensaya. No escucho lo que siento en un concierto, no escucho lo que siento en un concierto. No escucho lo que siento en un concierto, no escucho lo que siento en un concierto. Y en este preciso lugar donde estás y el brillo de la estrella fugaz es real, el día nos invita a crear nada mal. La noche nos incita a olvidar o a intentar Despierta de los sueños de ayer ni una vez Y no guarde silencio, escóndelo, olvídalo Como el recuerdo de un recuerdo Y el que se exalte será humillado Y el que se humille será exaltado Abriendo perspectiva miro alrededor Vos no quisiste ser una más del montón Consciente selectiva de un super amor Instinto super vivo de luz e intuición Regresa hacia adelante e intenta ser mejor Y no pierdas el tiempo Encuéntralo, invéntalo Como una máquina del tiempo Y el que se exalte será humillado Y el que se humille será exaltado No sabes cómo te busque en las calles Espejismos de algún tiempo que pasó Caminas viejos caminos que no llegan hasta vos Siempre fuimos, siempre somos, siempre soy No sabes cómo te busque en las calles No sabes cómo te busque en las calles Espejismos de algún tiempo que pasó Espejismos de algún tiempo que pasó No sabes cómo te busque en las calles 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 ¡Gracias!